Gracias chicos, creo que hay que siempre agradecerle a Dios y a la Virgen. Sí, lamentablemente quisimos haber ganado el otro juego, pero bueno, este es el béisbol. Esto es lo que para muchos, yo les decía, dejar a Garrido, dejar a Noel, que son nosotros los mejores lanzadores, son para que tiren 7 entradas, 6 para los juegos dobles de 7. Entonces nosotros hoy, pues, lamentablemente no podemos ponerlo a todos, son 6 juegos en 8 días, les explicaba, hay una regla de picheo, lanzadores que son abridores no pueden ser relevo, los relevo no pueden ser abridores, en veces quieren que nosotros, este no es mayorada, este ya es la primera edición, porque dicen, no, es que era muy experimentado, poner al abridor a relevar o a cerrar, este no es mayorada, pues, vos sabés que este es el béisbol de primera edición, muchos quieren, siempre sabemos mucho que afuera, pues, yo sé que miran las cosas mejores de afuera, pero hay un reglamento al cual nosotros los apegamos, a dirigir de esa forma con reglamento en mano, regla de picheo. A pesar de lo que ustedes saben, que vos sabés que prácticamente abandonaron dos peloteros del equipo, ese abandono del equipo, pero a pesar de eso... ¿Dos peloteros abandonaron? Dos peloteros, el caso de Enrique Medina y el caso de Gerardo Juárez, pues, su motivo lo tendrán ellos, no se apegan al equipo, no les gusta la disciplina, tal vez les gusta hacer libertinaje, pero bueno, pues, este es el béisbol, nosotros vamos a seguir con los muchachos que tenemos, tenemos dos bajas prácticamente, ellos no se presentaron ni a practicar, ni viajaron con nosotros, ni se vinieron hoy, prácticamente se abandona el equipo. Pues, la Junta Directiva va a hacer el informe para Managua, pero a pesar, para que sepan, que nosotros estamos jugando con ocho picheres prácticamente, lo que tenemos disponible, pero bueno, no hay excusa, nosotros vamos a buscar cómo ganar este segundo juego con Noel Hargain, tenemos al Chococito Wilson Flores para el segundo, esperemos, pues, que nosotros consigamos la doble victoria hoy, para ponerlo bien en la tabla, pues, que no estamos tan alejados del cuarto lugar, pero estamos ahí en el próximo miércoles, aquí con los tantos dobles juegos, va a estar ahí, en el caso de Julio Sevilla va a estar abriendo juegos ahí, y vamos a ver uno de los muchachos ahí, de los nuevos que estoy abriendo ahí, de los nuevos en el que estoy abriendo, puede ser Axel Zapata, puede ser uno de los Jairo Mesa, estamos contemplando ahí el segundo juego.